Hola, buenas tardes. ¿Me da un completo, por favor? Inmediatamente, señor. ¿Lo queda con chucrut? Eh, no, no, no sin chucrut. Eh, señor, le deberé pedir que se aleje de mi puesto. ¿Pero por qué? Señor, alejese, por favor. Señor, váyase, por favor. ¿Por qué me tengo que ir? Váyase. Señor, ayúdame. Me están asaltando, por favor. ¿Por qué me tengo que ir? En nuestro gobierno nunca más habrán asaltos a las pequeñas pymes. Reformaremos carabineros para volverlos una institución más eficiente y defensora de los derechos humanos. Completos con chucrut, sin chucrut, eso habrá que conversarlo con todos los involucrados. Pero lo que nunca permitiremos es que un completo se vuelva a comer con cubiertos. Y además, le cambiaremos el nombre al completo italiano, por completo dignidad. Nada mejor que comerse un completo con Coca-Cola. Que con Coca-Cola ver que culiao de joven con Pepsi llena. Con Coca-Cola, con Coca-Cola, con Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Siempre tendremos diferencias, pero el arte de la política es llegar a acuerdos con quienes piensan diferente. Siempre tendremos diferencias, pero siempre llegaremos a acuerdos. Mire, no solamente le voy a responder esta pregunta, porque yo no estoy presto para hacer shows, como los que propone muchas veces José Antonio Castro. Acá está el certificado de consumidor de chucrut realizado por la Asociación de Fermentadores de Repollo Nacional en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. Los partidarios de José Antonio Castro le dicen sauerkraut. Acá estamos en Chile y se le dice chucrut. Ay, esto no era una página de memes. Ay, chacón, es que nació un mar. Ay, se politizaron, se vendieron. Cállate, conche, tu madre. Llevamos años haciendo humor político, llevamos años dando nuestras opiniones políticas respecto a todas las weas. Y recién ahora venía a llorar y ahora te ponía a reclamar, tonto hueón.